Se ve que estamos perdiendo un poco de tiempo nomás, o sea, digo... No, 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 estamos aquí deliberando el futuro de Chatti Petit. Eso es verdad. Y de la humanidad. Y de la humanidad. ¿Cómo se van a...? Pero siempre lo decimos y fíjate que deberíamos de guardar nuestros clips. Es decir, vea, ven, se los dijimos. A ver, yo lo que no estoy de acuerdo que tú lo mencionabas, creo, en la pandemia, es que la gente ya no va a querer salir a interactuar. Claro que quiere. Sí, sí quiere salir, claro. Mírame, aquí está lleno. Está lleno. Y otra cosa... No, y otra cosa importante, ¿cómo se va a perpetuar la especie humana? Pues va a haber menos natalidad, eso sí. Bueno, pero... Pero va a coexistir. No es que se sustituya. No, no, no. Pero coexistirá los máquinas, los robots y todas estas cosas con los humanos. O sea, no es, ay, vamos a sustituir, ahora vamos a tener ondas y vamos a compartir fluidos con una robo sexy. Pues no, no se puede. Exacto. Pero nunca, creo que nunca, preferiría yo hablar con una máquina que con una persona. Creo. Pues a lo mejor no hablo. Pero va a haber gente de nuevas generaciones que sí. Pobre sí. Pobre sí. Seguro sí. Vean este video. Ajá, exacto. Se va a quedar aquí en la nube. Claro. Vean este video. 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 Nuestro picnic Pero no hay bote de basura Estamos como en el booth de Google ¿Y saben qué? Ya les conseguimos a nuestros amigos googleanos Unos pines, muchos pines Porque estos pines Y por ahí Nuestro amigo Pato, Pato González Consiguió ya, hay un pin de oro Que es como un easter egg Ahí escondido Ya sabes que es Sí, él es google fan Pero es raro, porque trae un iphone Y usa mac ¿Por qué no usa un google pixel? Mira, ya se va Es que yo creo que Nada, pero nada más lo estamos molestando ¿Veo? El patito, nada más lo estamos molestando No, 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 pero no, no Sí, pero no No, 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 porque a ver Yo soy fan de google, pero no así Súper fan Sí, pero no uso un pixel No Y uso google, uso gmail Pero también uso un iphone Creo que es Tú usas un iphone y un galaxy Sí Yo también Y Pato también Sí Y la mayoría de los periodistas Te va a hacer la O sea, usan un galaxy Y tienen su iphone Tienen dos teléfonos Tienen su iphone Ajá Y otro teléfono Que la mayoría es un galaxy Ahorita sí Pero suponte Si una marca te contacta A ti Oye, quieres probar este teléfono un mes No vas a dejar de usar el iphone Ese lo dejas ahí Ok Ahora que estamos Que graban muy buen video Ahora que estamos aquí Que nos están escaneando Este, ahí Mira, esta chica nos da Mira, les da pines Ella nos dio un pin Nos vio como que Con la intensidad ¿Es una chica pinera? Es una chica pinera No, es una chica android Es una android Ah, ok Es un androide Es una androida Lani ¿Cómo estás? Aire Sanchez Q Ese soy yo Ha llegado aquí No, aquí vive Bueno, no prácticamente No, aquí no vivo En Barcelona no vivo Vivo cerca de aquí Vive cerca en Alemania ¿Ya dominas el alemán? No tengo idea Strasen, Strasen, Strasen Strasen, Strasen, por favor ¿A qué te dedicas ahora, Lani? ¿Cuánto llevas en Alemania? Llevo cuatro años en Alemania ¿Cuánto años en Alemania? Justo, llevo cuatro años en Alemania ¿Y qué haces? A ver, platícame de tu compañía Trabajo en una compañía de telecomunicaciones No quiero que me vayan a stockear Por eso me decía que no Es otra que está por ahí Trabajo en mercadotecnia Me encargo de comunicaciones De hablar sobre lo que hacemos Ah, platícame más Ok, bueno Es algo, es B2B Entonces no te va a interesar un calamba Bueno Business to business Nosotros somos más de usuario final Pero está padre Pero bueno Tu correo de voz Tus mensajes de SNS Todo eso Tiene que ver con tu compañía Ah, ok Es lo que nosotros proveemos ¿Y qué dicen los videojuegos, Lani? Los videojuegos están padrísimos En Alemania no hay Bueno, en Alemania sí Hay muchos estudios de videojuegos Muy grandes ¿Sí? Sí, ahí hay grandes estudios Y hay muchos Travian, por ejemplo Que hace juegos de RPG Supongo que está en Munich, exactamente Ok Entonces hay cosas por allí Pero los videojuegos Ahorita nos vamos a echar unas algo, ¿no? Nos vamos a echar algo Unas chelas alemanas Unas chelas Yo creo que españolas mejor Españolas Sigan, sigan bailando Ahí estás Mira Ya aparecí yo ¿O no? No, a mí no me detecta ¿Soy un fantasma? Ah, sí soy ese Pero mira La chamarra negra Ahora la detecto Sí Órale Qué perking Y aquí mientras empieza el keynote de Oppo Pues nos venimos a chambear La Gina El Padrini Y moi Pero estamos teniendo problemas de conexión Y no hemos enseñado nuestros Nuestros dispositivos que van a anunciar ahora, ¿verdad? A ver Ah, bueno, tú ya lo traes en la mano Estrenando Están buenos Me gustó Me gustó La verdad es que no se nota nada el pliegue No se siente nada el pliegue Y ni se ve La verdad es que está fantástico Me gustó mucho el diseño Para las personas que quieren un flip Me dio un microinfarto ¿Sí lo tenías? ¿No lo encontrabas? Uy No, señor Uy A mí no sé si me acomode del todo Pero para las personas que quieren uno plegable Esta es una muy buena idea Está padre Miren, tiene esta cosita Que pones la cámara Después te vas aquí a la parte superior izquierda La pachurrungas aquí ¿Veis? Y entonces te aparece aquí La cámara Eso está muy cool Sin embargo, cuando la cierras Ya se pierde Sí se podría Por ejemplo Si está cerrado Entonces haces esto Desbloqueas con la cara Ahí está Y pones foto Pero no puedes cambiar de lente Aunque sí puedes hacer un zoom Así Pichan zoom Quick Y sí lo podrías utilizar O sea Sin embargo Oh, ya estoy destruyendo aquí el mobiliario Puedes hacer esto Y te ponen la interfase Digamos en las dos pantallas Bueno, la pantalla dividida más bien Está corto, ¿no? Miren quién se va a subir Al Ninebot De Segway Está a punto de subirse Y me lo encontré Ya lo cachamos Ya te vimos Ya te vimos Tienes público ahora Vámonos Miren nada más Qué habilidad Qué velocidad Va toda máquina Quemando el camino El futuro de la movilidad Está con Javier Maturco Miren aquí le están haciendo magia Dice que se me hubiera Que sacara el sombero Y que metiera la mano entre el sombero Y una carta Y dibujé una carta Hace dos años ¿Sabes qué carta? No 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 es cierto No es cierto No Y aquí está la jota de picas Alguien llega a España Tiene talento Eres un alien Soy un alien Oh, lo bestia Muy bien Hiciste una colaboración ahí Yo soy escéptico No, tú eres Paul Ahora sí Nos encontramos por acá En este pabellón Que este pabellón Es el de startups O emprendedores Justamente que Four years from now Exactamente Es un poco la idea Donde Emprendedores como el padrino Que va a emprender Algún negocio Así es Vienen aquí Pagan seguramente Muy poquito Por tener ahí Su metro Lineal Su stand Pero Yo he conocido Emprendedores Que aquí llegan Los que tienen lana Los inversionistas Y eso me interesa Y lo compran Cuanto O invierten Ajá ¿De cuánto vende tu compañía? Un millón de euros Estamos en Barcelona Un millón de pesos Ah, hey Pues escúchame Si le pongo 400 mil Aquí son los sharks Son los que tienen Que darse vueltas Por estos pasillos Oigan Y ya vieron que no hay No hay Ningún booth De México No hay booth de México Hay de España De ciertos países Promoviendo Imagínense No hay de México ¿Cuántas start-ups mexicanas No podrían estar aquí? ¿Cuánto business? Ayer dediqué Dos horas A grabar un video De eso De eso nada más Y el resumen Para que no lo vean Es Se robaban Se robaban todo ¿No? Eran unas ratas Se caño Ok Ya pasaron cuatro años Y no se hizo nada O sea ya Pueden hacerlo Yo diría Háganlo como Dios venga Transparente A ver Somos la Quinceada economía Del mundo Quinceada Y no somos A 120 Y no estamos aquí Ahí no estamos Con España Hablo del PIB Ahí no vamos Con España Más o menos España son 50 millones de habitantes En México Somos qué? 120 120 120 y tantos Sí ¿Y no estamos? ¿Cómo? No estamos No nos alcanzó No Si nos alcanza Pero por eso De que todos se robaban No quisieron Estoy de acuerdo No solo para juntar No Es que venir aquí Es fifí Matú Esto Venir aquí es fifí Y eso no está bien A ver Y Tesla no es fifí No tan fifí No tan fifí No te quisiera decir Como te voy a grabar acá Que me Que enumeres Por orden Pero que me digas En general Teléfonos Con Los mejores teléfonos Con Android Los más destacados Actuales Actuales O sea no me digas Uno, dos, tres Pero un top tres Sin poner orden Ok Me gusta ¿Sabes cuál me gusta? ¿Cuál? El Z Flip 4 De Galaxy Sí Que se dobla Ajá Lo he estado usando Un rato ¿Cómo ves este? Este Este es el Oppo Find N2 Flip Este Ahora ya el Flip Ya se está considerando Como genérico ¿No? Para este tipo de diseños O form factor Ya es flipable Flipable Este Está padre Es igual que el otro Sí Nada más que la pantalla Es más grande Pero A ver El primer Flip Fue Sí bueno Motoracer ¿No? Sí bueno Y Samsung lleva cuatro generaciones Y esta es la segunda Sí Sí bueno Sí claro Este no lo he usado No No te puede dar a mí Se ve bien El Motor Razer No 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 El Z Flip Z Flip 4 Se me hace un teléfono muy interesante Si no tienes que grabar contenido Si no vives de esto Sí la cámara no es tan buena la verdad Funciona Esta cámara me pareció buena Y creo que el Z Flip Tú lo probaste un poco más Bueno Yo tengo un usuario en casa Que también lo utilizó Y la batería no es del todo buena No 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 Pero a lo que voy Ajá Si tu vida depende del celular No Si tu vida es una vida normal Con un celular Ajá Te puede funcionar El Realme Ah Realme Drop Blue Max El que está diseñado por el cuate Este copones Ah sí Está padre El GT GT2 A mí también me pareció Muy padre Buen teléfono Tiene una característica Que yo busco siempre En los teléfonos Eso justo lo anunciaron Hace un año Aquí en el Mobile World Congress Ajá Y que no sea redondito Ah te gusta plano Plano Como el iPhone Como otros teléfonos Que son planos Ese me gustó Lo usé mucho tiempo Ya lo guardé Realme está bueno Sí El S23 Ultra Es un teléfono Muy capaz Ajá Buena batería Buenas cámaras Creo que es un muy buen equipo Y de la chinada De los equipos chinos De los chinos Ajá El Realme me gustó Lo demás No Creo que son como Es como muy igual Muy genéricos Del montón Ok Pues ahora le tocó a Checo López Manejar el Ninebot Y ya Ya rompió Ya rompió El go-kart Ya no sabe ir para adelante Acelera pero va para atrás Mira Se va para atrás ¿Qué pasó Checo López? ¿No eres un experto? Pues échatele en reversa Güey Échatele en reversa A ver si tan Tan piloto Los dos al mismo tiempo Ándale Ya ves Si lo lograste Ahora sí A toda velocidad papacito Ándale Ahí va Quemando el camino Checo Güey está divertidísimo ¿Está padre? Sí Muy cool Muy muy cool Que ahora que la nota del mobile Fue en realidad esa ¿no? Que lo de los developers El gateway Open gateway El acuerdo que firmaron las telecomunicaciones Bueno las telefónicas Hasta América Móvil lo hizo Claro Para desarrollar O sea para que Desarrolladores creen servicios Para sus redes En vez de para los dispositivos De tal suerte Que de repente Aplicaciones Que tú tengas Podrán correr mucho más rápido Y entonces El desarrollador solo hace Una vez Para todas las Carriers Ahí hay un robotcito Que te da panfletos de segway Que segway ahora Pues es china Es china Y por ahí andaba matuca A ver Hay de tomar Hay de tomar algo ahí Porque yo me muero de sed De verdad Ah mira Esas Cortadoras de pasto Las habíamos visto ¿no? En el CES Claro En el CES Que son así Este Cortadoras de CESPET Tío De uso rudo Mira De uso rudo Bueno automática Automática Sí 5G Mira esa bici También está padre Es de Ninebot También Para que lleves ahí Tu Rappi Ideal para mí Ah que Rappi Sí Para que vayas bien Rappi Ahí a Entregar tus cosas Oh mira Ese es automático Ah mira Ese es un robot Autónomo Y también este robot Para la charola Está bien Y esta más clásica Esa más Sí Esa es como para el golf Ah sí Para ir de la casa de campo Al golf Sí Ahí Sí Para ir de ahí Para allá Autoscooter Un scooter Sí ¿Cuál te llevas? Dos Perfecto Uno más Uno más Mira uno más Mira aquí he puesto nada ¿Vale? Nada Nada El concepto nada Eso es lo que quiere decir Que no hay nada Pero yo hago así O sea No hay nada Es una cosa ¿Lo entendiste? No entendisteis Oye aquí he traído cuatro chupidos Eso es un mal Pero bueno Lo hago así Porque tengo la boca seca Qué barbaridad Oye pues Viva México cabrones Un aplauso 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 Obviamente Un iPhone Tiene un iPhone ¿Pero por qué? Bueno Yo te quiero dar un Android ¿Un Android? Sí claro ¿Qué te parece? O sea Yo soy de iPhone Cambiarme No te gustaría No te gustaría tener un Android Nada más Qué barbaridad ¿Qué tal? Un iPhone Un iPhone Un iPhone Un iPhone Es más corto ¿Ya viste que este Puedes tener una una mascota virtual como un Tamagotchi? Mira ahí está mi perrito Está dormido ¿Cómo le pondrías a ese perrito? ¿De qué tiene cara? ¿Qué marca es este de teléfono? Es Oppo Oppo Le pondría Opito ¿Es Opito? ¿Opito? Sí Déjame te lo desbloqueo O fote Depende del tamaño Puede ser o fote Hace rato Que estábamos platicando Estamos tomando este café No estaba grabando Pero estábamos platicando Acerca de la inteligencia artificial Con una Este Una conversación muy profunda Y muy forever Forever 21 Forever 21 Este Yo te platico Un montón de CIA Ahora que puedes Quitar a las personas De tus fotos ¿No? Sí Porque ya está disponible Justo en Android Está disponible ¿No? El Pixel hizo esto Del eraser Sí El suscriptor de Android One Sí, sí, claro Tienes que pagar ¿A todos? Qué obvio Yo le tomo la foto Aquí a este cuadro Le tomas una foto Y la guardo Y digo Ahí este carnal No me cae bien Acuérdate Que toco la Su silueta Y la Y se borra El software Lo borras Correcto Lo que tú decías Puntos muy atinadamente Es filosofía ¿Qué pasa si dentro de cinco años Google o lo que tú quieras Te recuerda tus fotos Sí, que eso sucede ¿No? ¿Qué te va a recordar Con mono o sin mono? Claro, te va a recordar Algo que no pasó O te va a recordar Algo que tú modificaste Claro Y entonces Estamos en la Matrix No podemos modificar el pasado No Hay películas Exacto Las que se dedican A que no pueden modificar El pasado Y si modificas el pasado Entonces ¿Qué pasó? Se descompone el sistema Claro Hay un error en la Matrix Exacto Y todo se implosiona Ya Va a desaparecer Bye, adiós Miren, ahí está la colección de pines Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Treinta y seis Seis por seis Treinta y seis pines Yo quiero después ir por ellos Ahí está Y aquí no te dan Yo quiero pines ¿Sí? Y si queremos pines Queremos pines ¿Esto es un mapa o...? No, queremos el dorado Hombre, nos muere el dorado Hay que tenerlos todos para tener el dorado ¿De dónde los sacamos? Está escondido el dorado Hay que ir a todos ¿Todos? ¿Lo tenéis, el mapa? Sí Vale, perfecto Este es el de Sustainability Ah, hombre Aquí no hay ninguno Aquí hay el starting Ah, el starting Ese creo que no lo tenemos Yo no lo tengo El primero Que es el verde Exacto, este Ah, ese no lo tengo ¿Sí? ¿Aquí quieres? Gracias Venga Muchísima suerte Gracias Y luego El ChatGPT ¿Tú qué opinas del ChatGPT? Porque creo que no hemos platicado de eso ChatGPT yo creo que es una herramienta Que va a evolucionar Yo creo que hay que esperar Que va a ser Google ¿Por qué? Google no va a estar ahí No, no Confiado Confiado no ChatGPT Su acuerdo con Microsoft Creo que Debe haber sido una cosa O lo tomas o lo dejas ¿No? Para el ChatGPT Entonces, lo tomaron Ya estoy probando el Bing Con ChatGPT Que está conectado a Internet El ChatGPT normalito de hoy Lo usamos No tiene conexión a Internet O sea, no tiene datos muy nuevos Si llega hasta el 2021 2021 Ajá Sí, sí, sí Y en The Bing Ya no ha estado Pero también ya lo limitaban más en The Bing A que no puedes tardar otro tiempo No te pueden contestar una hora Porque hubo un problema ahí con un cuate Que acabó convenciendo a la inteligencia oficial de otra cosa Pero yo creo que va a ser un elemento más en el futuro De las siguientes generaciones Que lo vas a usar como hoy usas Google Sí, en eso estoy de acuerdo Y qué opinas de las... Yo siempre he dicho que los creadores de la tecnología son los escritores de la ciencia ficción ¿No? Porque de pronto tú, un ingeniero, un geek, un entusiasta Ve la película o lee el libro y dices ¡Ay, eso sí se puede hacer! Y empieza a desarrollarlo Este... ¿Qué opinas de la película Hair de Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix? Claro ¿No? Eso no va a pasar Para recordar, es una novia... Chante que petezca, ¿no? Ajá Es una novia virtual Ajá Pero que ya se mete mucho con el personaje Lo entiende O en fin, no me acuerdo bien de la trama Pero sí de lo que... Bueno, tema de la película Yo creo que le falta a su Falta Pues es que yo creo que... Sí te podrías enamorar de una inteligencia artificial Si te da por tu lado Te resuelve tus dudas ¿No? Y te empiezas a volver dependiente de eso ¡Qué buena cena nos echamos! Ya no la grabé Porque pues es... Es muy... Es muy presumido grabarlo Lechuga Ajá O sea, lechuga con... César Salada César Salada César Luego un filete de pescado al vapor Ajá Sí Y de postre Unas fresas Unas fresas sin crema Obvio Unas fresas solas Con un poquito de esplenda Esplenda, agua natural Sí, y ya Y bueno, un café Y un cafecito, sí Mira Google Cloud Google Cloud, sí Google Cloud Adiós Google Cloud Bueno, muy bien Muy bien Y ya no la grabé